Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. ¡Sí! Oye, ¿cómo pide esa mujer, caballero? Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. No, no le sonra nada, porque quiere mucho, pero mucho. Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. Todos mis amigos dicen que yo soy un hombre afortunado, que hasta la loco yo me he ganado. Y que con ella todo es un placer, pero no saben que hasta voy a enloquecer. Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. ¡Ja! Y ahora quiero un viajecito de esos en crucero, por las saldillas. Ella quiere que le regale una calza con piscina, reloj, cartiel y limosina. Que la lleve al downtown, que la lleve a South Beach, Manhattan también a París. Que le regale un abrigo de mí, una calzita en Beverly Hills. Hay que sacarse la lotería, para darle gusto a la mujer mía. Hay que sacarse la lotería, para darle gusto a la mujer mía. Oye, ahora quiere un Mercedes cero millas, ay, como pide esa chiquilla. Hay que sacarse la lotería, para darle gusto a la mujer mía. A mí que no me digan adinerado, que ni la renta yo la he pagado, monina. Música Si es un diamante, que se ha rozado, que es un perdido, que es un botado. Si es un reloj, si es un oval, si es un automóvil, se ha apuntado. Música ¿Cómo pide? Esa negra, ¿cómo pide? Ay, ¿cómo pide? Música ¿Cómo pide? Esa negra, ¿cómo pide? Ay, ¿cómo pide? Música ¿Cómo pide? Esa negra, ¿cómo pide? Ay, ¿cómo pide? Música ¿Cómo pide? Esa negra, ¿cómo pide? Ay! Música Gracias por ver el video